La mafia chica. Ay, 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 ay. Yo, yo, yo. Yo mismo me doy los gases. De venimos a cambiar juegos. Era las tres de la mañana. Yo estaba con los panas. Me pasan las sustancias. La pese con una tana. Runa y amanecí. Un espumado donde Juana. Los tigueres picantes. Con paine banana. No te lleves de los ranas. Traicionas por la lana. Se viran hasta por un vaticito de marihuana. Yo me adapté el sistema. A mí no me hables de mañana. Si traicionaste hoy, hoy mismo se te da bala. Bala. Traicionaste, traicionaste, traicionaste. Pazan las��atione. Pazan lasu. Tiza es una mutis. Pazan lasu. Tiza es una pupis. Pazan lasu. Tiza es unaупis. Pazan lasu. Pazan lasu. Pazan lasu. Tiza es una pupis. Tiza es una pupis. Pazan lasu. Tiza es una pupis. Tiza es una pupis. Pazan lasu. Era las tres de la mañana. El parillo no es mala. Un pro de tiguerones cada quien consuma nada. Todo el mundo estaba ruling en la aroma de' marihuana. El punto está cerrado, pero atienden por la ventana. Los menores entregados echan los dientes en una TANA. Atrás del 800 pa' poder salir de apara Hay que ponerse lindo a lo que hace pa' no ser rana Uno estimo dañado porque los huevos no se mal A las 3 de la mañana, hernian de la morena Ya habían quitado el punto y despachan por la escalera Siempre con una nebula que me pequen afuera Yo cambiando un tacoba con las pistolas por fuera Mi coro no son sanos y mi coro son demente Tuki de verdad que la corrieron delincuente Cuando me sube la alta de una me pongo los lentes Pa' controlar la nota me bebe una presidente Yo nací con mi maldama y no me la da tu una gente Derecha maquito, yo nací caco caliente Si el problema ya está hecho, loco hay que tirar pa'lante Si no hay miedo, tú estás loco, yo te lo suelto, lo vengo Era las 3 de la mañana, yo estaba con los panas Me pasan las sustancias, las pese con una tana Runa y amanecí, un espumado donde Juana Los tigres picantes, hasta con peines bananas No te lleves de los ranas, traicionas por la lana Se viran hasta por un batecito de marihuana Yo me agate el sistema, a mí no me hable de mañana Si traicionaste hoy, hoy mismo se te da bala Bala Traicionaste, traicionaste, traicionaste Pasa la sustancia, pues traiciona una tana Tana, traicionaste, traicionaste, los tigres picantes Los venidos son largos, se te da saco el pep Allá los tiempos cambiaron, cualquiera el menor Te daba la, la glo con pichirri, el inflar rojo La cical en la acera, con un pomo de rosca Pa' ir para la, si pásate la raya Se te decagan en el caco, demonio Calentones, saque droga, sicarias Estos bombas, que huele un plato Me juega engancha otra cubana Pile, la nai, menos panas Oye, oye, a las 3 de la mañana Yo estaba con los panas, capeando Una guagua de las 4 letras Nos venía siguiendo, por eso no me llevo Del que me pronga programa Frenamos pa'l punto, pero salimos corriendo A las 3 de la mañana, con los ojos campana Si tú estás bollante, te confunden con urrana Yo trabajo mucho, a veces llego en la mañana Pero pa' cuidarme, siempre cargo el banana Esto no es un juego, pute esto que intento Dudo que me sobrepase No paso la bola, yo mismo me doy los pases Saca lo que tiene y no amenace Que yo ando con unos locos dispuestos de baratarse Con cualquiera, tú eres una buena ramera Te voy a cortar como caña con mi gente bachetera Por el peso del oro se está rompiendo la tana Pesando kilo y pesando marigua Era las 3 de la mañana, yo estaba con los panas Me pasan la sustancia, la pasé con una tana Rula y amanecí, un esturmado donde Juana Los tigres picantes, hasta con peines bananas No te lleves de los ranas, presionas por la lana Se viran hasta por un vaticito de marihuana Yo me alas del sistema, a mí no me hables de mañana ¿Qué es lo que es, guau, guau, guau? Rochi El hueso Con 300 paris, cualquiera está ronco Lo sabes tú Massimito Scott Tú sabes que lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Bienvenimos a cambio en juego Massimito Scott Jake Daniel Hingley Dito Rubio Juan Carlos, Juan Carlos Si no es cornito, no se graba lo de embo La mafia china Los rolones El movimiento paralelo Candeliel El que sabe del movimiento Jonathan Burlón Dame la luz Vamos ahora, eh Tú sabes que lo que es Hay gente que la prende en feo El movimiento paralelo Hay que hablar mucho Ustedes saben que lo que es Los frailes El loco del loco Hablamos ahora Hablamos ahora